Es por los equipos que algunos se vayan a accidentar. Qué cagada, hecho. Hace como 20 años que habéis venido acá. ¡Vamos! ¡Vamos a cantarlas todos y aletro para el martes! ¡Vamos! 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 Adentro, adentro, pa-pa-pa-pa-pa Y dice Muchacho Quiero ser amos Adentro, 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 adentro Y ser campeones otra vez Y ser campeones otra vez Y ser campeones otra vez